El presidente de los Arrayados del Monterrey habló un ex chiva, Arellano, precisamente sobre su pasado rojiblanco. Sí, claro, la verdad, por supuesto que hay un respeto y agradecimiento total a la institución, a la gente que me ayudó ahí. Pero bueno, ahora me toca defender a Arrayados y lo voy a hacer igual que cuando estuve allá, siendo profesional, siendo una persona que cumple con esa responsabilidad. Y bueno, si hay un respeto te digo, pero bueno, ya en la cancha somos rivales y hay que buscar ganar nosotros. Es una de las dos líneas. Bueno, pues ahí está lo de Arellano, que por cierto, aclarándole, porque mucha gente dice, ah, sí, es un chivas, y no, no es un chivas. Él se hace profesionalmente en Pachuca. Pero luego, por otro lado, platicase... ¿Se platicó tu amigo Omar Seón? No, no, sabemos la historia porque su papá jugaba en Pachuca y se hizo expresión. ¿Estás celoso de que tenga un buen amigo como Omar? No, también es mi amigo. Entonces, ¿por qué te refieres así? Te mando un abrazo, Omar. Oye. ¿Así manda los abrazos, Rubén? Así manda los abrazos. ¿Así manda los abrazos? ¿Qué tiene? Pues es de amigos, es de compas. ¿Qué? Se nota que no tienen amigos. Oye, bueno, Arellano, que por cierto es amigo de... Omar. Exacto. Este... Habla y se le pregunta también acerca de los técnicos, quién viene, quién no viene. ¿Qué opina al respecto? ¿Va? Yo tengo ya rato de conocerlo, un año y medio casi. Me parece que es una gran persona, es un gran entrenador. Lo tuve como auxiliar ahora como entrenador. Yo creo que, digo, no depende de mí, ¿no? Pero por supuesto que a nosotros nos gustaría que una persona como Barra fuera entrenador. Pero bueno, veremos al final qué pasa. No depende, te digo, de nosotros. Y creo que soy el menos indicado, ¿no? Para decir si se queda o no. Pero sí te puedo decir que como persona y como entrenador nos ha ayudado bastante. ¿Se ve más chavito ahora con el club corto? Sí, se ve más chavito, ¿verdad? ¿Se ve más chavito ahora con el club corto?